¡Aprendo en casa! ¡Buenos días, queridos estudiantes! ¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa lleno de aprendizaje. Muy contentos de acompañarles en esta nueva aventura. Ahora damos pase a los saludos que estamos deseosos de escuchar. ¡Qué genial los programas de tutoría! A mis compañeros de la institución educativa Tupac Amaru, de la región Loreto, también les gusta mucho. Saludos para ellos, que de seguro están atentos al programa de hoy. Luis y Cati, qué bueno que sigamos aprendiendo en casa con la energía y compromiso que nos caracteriza. Saludos a su amiga Carla, de la institución educativa Santa Rosa, de la región Lima Metropolitana. Hola amigos de Aprendo en Casa, soy Alexandra Valverde. Siempre estoy atenta a los temas del programa. Quiero mandar saludos a mis compañeros y compañeras de la institución educativa Jorge Basabre Groma, de Suyana, región Piura. Siempre es lindo escucharlos y saber que están allí, a través de la radio. El programa de hoy nos ayudará a reflexionar respecto a cómo estamos organizándonos en casa con nuestra familia. Recuerdo que uno de nuestros primeros programas también reflexionábamos de la convivencia familiar. Sin embargo, estaba más enfocado en las actividades que realizamos en conjunto. Claro, cuando iniciaba la cuarentena y aún no teníamos muy claro todo lo que vendría, ciertamente han pasado unos meses intensos de muchos cambios. Y dentro de esos cambios también llegaron nuestros programas de tutoría, hasta hoy, acompañándolos en todo este proceso. El día de hoy nos centraremos en el cómo estamos con esta nueva organización, cuánto nos ha funcionado, qué tanto se ha adaptado a nuestras necesidades y, en todo caso, en qué podríamos mejorar. Todo con la intención de mantener nuestra salud y de quienes nos rodean. Sin más demora, el programa de hoy se llama Distribuyendo los roles igualitarios en el hogar. Qué importante tema, Luis. Los roles igualitarios en el hogar. Donde todas y todos tenemos funciones, por más pequeñas que sean. Así es, Katy. Si todas y todos apoyamos nuestras relaciones, andarán mejor. Pero si alguien no cumple y no fue capaz de comunicar o pedir ayuda, empezarán a surgir algunos problemas y soluciones que seguro nos compartirán nuestros estudiantes. Luis, estaba reflexionando que este año, con todos los cambios en nuestro entorno, en casa también hemos visto cambios. Hemos ido probando nuevas formas de convivir y organizarnos. Desde este programa también hemos generado propuestas para el desarrollo de normas de convivencia, plantearnos metas familiares, aprender desde las situaciones inconclusas o las que no nos salieron bien. Hemos reflexionado también sobre cómo manejar nuestra frustración frente a las cosas que planeábamos hacer o teníamos la costumbre de hacer y que ya no será posible hacerlas. Y ahora, Melanie, quien nos envía su historia desde Ayacucho, nos quiere contar cómo están sobrellevando estos cambios en la organización de su hogar. Hola, mi nombre es Melanie. Tengo 13 años y vivo en Ayacucho, en mi casa. Desde que comenzó la cuarentena, estuvimos más tiempo en casa, con mis hermanos y padres. Dentro de todo es bonito, porque hacemos cosas que no hacíamos antes, como jugar en las tardes y noches. Cocinar juntos, pintar con mi papá en mi cuarto. Luego vino otra etapa en que mis papás estaban más tensos por el dinero. Mis padres son agricultores y luego de la cuarentena tuvieron que ir a trabajar la tierra y vender sus productos. Pero continuaron las clases a distancia. Y de un momento a otro, me quedé en casa sola con mis hermanos, uno de 7 y el otro de 15 años. Mi mamá me encargó que cocinara y atendiera a mis hermanos en las comidas, además de dejar todo en orden y lavado en la cocina. Los fines de semana ayudaba a lavar la ropa de toda la familia con mi mamá. En ausencia de mi mamá, yo tenía que hacerlo sola, pero no tenía tiempo para hacer mis tareas, hasta que al estar conversando con mis amigas del colegio, me di cuenta que mis hermanos también podían cocinar, lavar, limpiar y servir. Quizá no era un asunto solo de mujeres, así que en uno de los hermosos conversé con todos en la casa. Dije que lo que pensaba, primero reaccionaron mis hermanos, diciendo que siempre que podían me ayudaban. Pero yo no quería que me ayudaran, quería que nos turnáramos. Así podía tener tiempo suficiente para mis actividades. Creo que recién me entendieron e hicimos un rol de las tareas del hogar, donde todos participamos y aprendimos que todos somos capaces de aportar las tareas de la casa y que esta es responsabilidad de todos. Melanie nos ha contado cosas muy interesantes para reflexionar. Respondamos las siguientes preguntas en nuestros cuadernos. ¿Cuáles han sido los cambios que enfrentaron Melanie y su familia en la organización del hogar? ¿Cuáles han sido los cambios que enfrentaron Melanie y su familia en la organización del hogar? ¿Qué fue lo que motivó a Melanie a proponer una reorganización de las tareas del hogar? Repito, ¿qué fue lo que motivó a Melanie a proponer una reorganización de las tareas del hogar? ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Te ha sucedido algo similar? Seguro que ya nuestros estudiantes tienen sus respuestas y yo me muero por saber cuáles son sus comentarios. Sí, bueno, para comenzar tenemos a Flor, quien nos escribe desde San Juan de Lurigancho. Ella nos dice que en su casa, su mamá trabaja desde su casa, mientras que su papá sale a trabajar. Y aunque ella también tiene tareas en el hogar, le parece que sus padres no asumen las tareas del hogar de igual manera, ya que cuando llega su papá, su mamá sigue lavando, ordenando, limpiando y trabajando desde casa, mientras que su papá solo cumple su horario laboral y en casa descansa. Flor menciona que podrían organizarse mejor. El caso de Melanie le ha permitido reflexionar y planea conversar con sus padres al respecto. Ahora tenemos a Ángel, que nos escribe desde Satipo. Él nos menciona que en su casa vive su mamá, su hermana menor, su tío y su abuela. Piensa que normalmente se organizan entre todas las tareas. A él le corresponde salir a hacer las compras. Su mamá trabaja fuera de casa. Su hermanita cocina con su abuelita, quien también cuida a los animales. En cambio, su tío no está trabajando y tampoco hace las tareas de casa. El otro día Ángel habló con su mamá y le dijo que su tío debería colaborar en la casa. Pero ella le dijo que era la abuelita, que no quería y que no se involucrara. Ángel piensa que sí se debería involucrar para que entre todos se organicen mejor. Su abuelita comprenderá que son otros tiempos y es mejor para todos. Y finalmente tenemos el mensaje de Leslie, quien nos comenta que a ella le ha sucedido lo mismo que a Melanie y tuvo que conversar con su papá, mamá y hermanos. Distribuyó tareas y los puso en un papelote y acordaron que si a alguien se le hace imposible cumplir sus tareas, debería comunicar y pedir por favor que lo puedan cubrir o ayudar. Bueno, Flor, Ángel y Leslie, me alegro que deseen contribuir a mejorar la organización de sus hogares. Y esto es muy importante para ponernos en el lugar del otro, para poder colaborar y asumir responsabilidades también. Katy, recordemos que nuestra familia es nuestra primera escuela. La familia nos transmite valores que nos acompañarán a lo largo de toda la vida. Así es, Luis, la familia es el principal soporte, tal como nos menciona Leslie. Todas y todos debemos poner el hombro o ayudarnos en las responsabilidades del hogar o con nuestras emociones. Siempre debemos darnos soporte en todos los aspectos. Luis, permíteme recordarles a nuestros estudiantes que nos encontramos en el programa de tutoría dirigido a alumnos de primero y segundo de secundaria. Qué interesante el tema que estamos abordando el día de hoy. Comencemos por desarrollar algunas ideas respecto a ello. Las familias han enfrentado una serie de cambios en pocos meses debido al nuevo contexto de emergencia sanitaria en el mundo. Esto significa retos para organizarnos y aprender nuevas formas de convivir, con el objetivo de lograr una convivencia saludable que nos brinde bienestar a todas las personas que la integramos. Partamos por el hecho de que existen diversos tipos de familias. Hay familias que están compuestas por solo mamá o papá, hijos e hijas. Y hay familias de nietos y abuelos. Y hay familias grandes con tíos, primos, abuelos, entre otros. Entonces, desde esa diversidad debemos considerar que la organización dependerá de nuestras necesidades, características y posibilidades. Y sabemos que en nuestro país y en el mundo, las mujeres se sobrecargan con el trabajo de la casa y el cuidado de la familia. Ahora, en este nuevo contexto, se han agravado las desigualdades. Recordemos que el organizarnos no solo es distribuirnos tareas, sino también ser empáticos con los demás. Es decir, no ensuciar, desordenar, pensando que alguien lo limpiará u ordenará por mí. Sucede que, como estamos estudiando desde casa, pasamos más tiempo allí y las tareas del hogar se hacen más intensas. Como, por ejemplo, orientar y apoyar a las hijas e hijos en Aprendo en Casa. Por eso es importante que caminemos a una distribución más justa de las tareas en casa y eso implica que todas y todos nos sumemos de forma activa, como nos contaron nuestros estudiantes. Se tiene la creencia que los hombres no deben participar de tareas del hogar, pero ya sabemos que es importante y necesario para una mejor convivencia. Sin embargo, aprender las tareas del hogar resulta muy importante como habilidades para la vida. Nos permite ser más independientes y autónomos. Y yo tengo un ejemplo al respecto. Recuerdo que tenía un sobrino que hasta que su mamá le asignó la tarea de limpiar la cocina una vez por semana, aprendió a ensuciar menos y hasta estaba pendiente de que los demás miembros de la casa también se cuidaran de ensuciar. Así no tendría que limpiar tanto. Sucede lo mismo con el cuidado de hijos pequeños o incluso de adultos mayores. Si solo uno se encarga, es muy estresante. Pero si todas y todos contribuimos, tendremos menos estrés y más tiempo en familia. En una convivencia igualitaria, todos pueden disponer de su tiempo libre, asumir diferentes responsabilidades o tareas para atender hijos e hijas, personas enfermas, crianza de animales, la huerta, entre otros. Permite que se desarrollen de manera plena sus intereses y potencialidades sin distensión por género o edad. Los beneficios de la convivencia igualitaria son. 1. Promueve el desarrollo de competencias y valores en todos los integrantes, como solidaridad, empatía, colaboración, entre otros. 2. Apoya al bienestar familiar, por cuanto todos nos sentimos involucrados, comprometidos y disminuye el nivel de estrés sobre algunos integrantes. 3. Contribuye a que las y los estudiantes no abandonen el sistema educativo, es decir, que no se desvinculen de las escuelas. 4. Suele ocurrir en algunas familias que las estudiantes mujeres abandonan sus estudios para cuidar a hermanos menores o por otras actividades del hogar. Y en el caso de estudiantes hombres que se ven en la necesidad de buscar trabajo por las dificultades económicas que muchas familias vienen atravesando en este contexto. Y todo esto me deja la pregunta de ¿en qué podemos nosotros contribuir para generar relaciones más igualitarias en el hogar? Yo tengo algunas pautas que los pueden ayudar. Primero, a través de las normas de convivencia se pueden distribuir las tareas del hogar de manera justa, tomando en cuenta sus edades, características, necesidades e incluso potencialidades de cada miembro de la familia. Es importante que se parta del diálogo donde cada uno proponga qué desea hacer y se comprometa a ello. Segundo, mantener espacios de diálogo donde comentamos cómo nos va con las normas de convivencia, donde se puede proponer cambios que todas y todos nos sintamos bien. Por ejemplo, si hay tareas que a nadie le gusta hacer, turnarnos o ponernos horarios para cumplirlas. Tercero, sentirnos libres de estereotipos. Es decir, considerar que todas y todos podemos realizar todo tipo de tareas del hogar y ellos no dependen del sexo de las personas. Garantizar que se distribuya equitativamente los recursos para estudiar. Es decir, que tengan espacios, tiempos, recursos que les permitan cumplir con sus deberes escolares. Qué bien se siente saber que estamos aprendiendo juntos. Me imagino que en sus casas también están escuchando y reflexionando. El día de hoy tenemos un reto con dos partes importantes. El primero se relaciona con evaluar cómo han ido funcionando las normas de convivencia en nuestros hogares. ¿Se acuerdan las que elaboramos en nuestras primeras sesiones? Entonces vamos a invitar a nuestras familias a sentarnos a conversar este fin de semana y comentemos juntos cómo se han ido implementando las normas que elaboramos algunos meses atrás. Si no las tenemos, las podemos elaborar ahora. Podemos reformular las que se requieran porque puede que nuestra organización necesite variar por las nuevas actividades que hemos asumido, tomando en cuenta las recomendaciones que les hemos dado a lo largo de la sesión. La segunda parte de nuestro reto es hacer una tabla donde por un lado pondremos las tareas del hogar como cocinar, lavar, planchar, comprar alimentos, cuidar de las mascotas o animales de la granja, entre otros. Y en el otro sentido pondremos una columna por cada miembro de la familia, es decir, tareas en las filas y personas en las columnas. Como siguiente punto, marcaremos en los recuadros quién hace qué. Por ejemplo, mamá limpia, papá cocina, mi hermano plancha, yo salgo a comprar, etc. Finalmente buscaremos equilibrar las tareas entre todos, considerando nuestras preferencias o turnándonos en las que no nos gustan tanto. Esto me resulta divertido, lo pondré en práctica mañana mismo en casa. Inspírate. Como todos nuestros programas, el día de hoy nos inspiraremos en una persona que quiere compartir con nosotros una experiencia personal que le ha brindado lecciones y las quiere compartir con todos y con todas. Yo estoy súper lista para escuchar. Adelante con el audio. Hola, mi nombre es María Angélica Usuriada Rodríguez. Tengo 24 años. Soy de la provincia de Huánuco y actualmente vivo en Lima, en el distrito de Vía El Salvador. Comenzaré contándoles de mí y los retos que he asumido en la vida. Para comenzar en mi casa, con mi familia, mi mamá siempre nos enseñó que las tareas del hogar las teníamos que realizar todos. Mi hermano y yo colaboramos de la misma forma. Creo que esto fue una importante lección porque lo sabía por mis compañeras del colegio. En otras casas no lo vivía de la misma forma. En cuanto a los deportes, desde temprana edad descubrí que tenía talento para el fútbol y lo he desarrollado a lo largo de mi vida. Y aunque he recibido muchas críticas, por ello he aprendido que cada uno toma sus propias decisiones de acuerdo a sus gustos, nobilidades e intereses. Y siempre que te hagas sentir bien y vas por un buen camino. Cuando estuve en el quinto de secundaria, mi tutora nos dio la tarea de elaborar un proyecto de vida. Desde ese momento me propuse que al terminar el colegio me presentaría a la Fuerza Aérea del Perú o a la Marina de Guerra del Perú. Fue así que a los 18 años me integré a la Fuerza Aérea del Perú. Decidí por la vida militar porque traía múltiples beneficios para mi vida como seguridad. Además, que me encanta. Me enseñaron responsabilidad, respeto y disciplina, que me es de gran ayuda en mi vida personal. Estar ahí me permitió conocer muchas personas con diferentes formas de pensar. Esta carrera no es fácil, pero tampoco es imposible. Como mujer tuve que aprender a enfrentar y defender una posición de demostrar de lo que somos capaces y recibir un trato igual sin importar mi sexo. Esta carrera militar me abrió nuevas puertas a estudios superiores. Es así que ingresé a la carrera de mantenimiento de maquinaria en el Instituto de las Fuerzas Armadas, lo cual fue una gran felicidad para mí y mi familia. Al estar aquí, escuché creencias como no es una carrera para mujeres o si tendré las fuerzas para ser competente en el campo. En fin, fue entrenando cada una y demostrando que las mujeres somos tan capaces, al igual que los hombres. Una de las anécdotas fue en mis prácticas preprofesionales. Fue admitida en una empresa que hacía conversiones a gas a vehículos. Estuve trabajando y demostrando un desempeño, sin embargo, valió más la opinión de una de las dueñas, quien al darse cuenta que trabajaba una mujer en el taller, decidió dar por terminado el contrato inmediatamente, sin tomar en cuenta mi desempeño. No se imaginan cómo me sentí en ese momento. Sin embargo, me dejó una importante reflexión. De qué importante es que las mujeres debemos apoyarnos entre nosotros, o al menos no hacernos más difíciles, acceder a oportunidades. Lo importante es que seguí adelante, demostrando que las mujeres somos capaces de muchas cosas. Y de abrirnos camino paso a paso, en este y otros campos de desarrollo laboral. Como reflexión final, yo creo que todas y todas las mujeres y varones somos iguales y capaces de realizar las mismas tareas, sean en casa, en los estudios o en el ámbito laboral. Muchas gracias por tus aportes, nos han sido súper útiles para este camino de aprendizaje que nos hemos trazado. Así es, y adelante con tus metas en la vida. Te deseo que las cumplas todas. Y así como así llegamos al final de la sesión, es que cuando uno la pasa bien y está aprendiendo sin darse cuenta, ni cuenta se da del tiempo. Entonces, repasemos las ideas principales para que no se nos olvide. En primer lugar, hemos aprendido que las familias se organizan y reorganizan constantemente de acuerdo a las necesidades y situaciones que atraviesan. Estos cambios en un poco tiempo nos han puesto el reto de adaptarnos rápidamente. Eso puede generarnos frustración, molestia o hasta nostalgia. Sin embargo, si lo podemos expresar a los demás miembros de la familia, podremos sentirnos acompañados y con más fuerza para seguir adelante. El organizarnos como familia en medio de esa situación inesperada puede complicarse por tiempo para priorizar otras actividades o por creencias que no nos permitan distribuir de forma equitativa entre los integrantes las tareas del hogar. Ello puede provocar que algunos miembros se sobrecarguen frente a otros, como es el caso de las mujeres en el hogar. Para contribuir a mantener una convivencia saludable e igualitaria, podemos comenzar estableciendo normas de convivencia en que todas las personas que vivimos juntas podamos contribuir desde nuestras necesidades, intereses, características, posibilidades, entre otros. También podemos mantener una mirada libre de estereotipos de género que nos limite en la organización igualitaria de las tareas del hogar. Finalmente, considerar que los recursos para los estudios sean distribuidos equitativamente entre los estudiantes, como espacios, tiempos, materiales, entre otros. No olvidemos que cada uno de nosotros somos una pieza fundamental para salir de la situación de salud en que nos encontramos. Podemos contribuir siendo responsables y vigilantes de las medidas de cuidado que se nos han enseñado. Por ejemplo, usando la mascarilla, respetando la distancia social en espacios públicos, no realizando reuniones familiares, así pues nos protegemos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso, siempre y en todo lugar, primero y salud. ¡Chao! ¡Chao! Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CCB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76888 que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechua hablantes, la web www.ccb.p, el WhatsApp 991 410 000 o impresar a la aplicación móvil CCB disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y reestablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado. con el apoyo de UNICEF. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero